Bienvenidos, bienvenidos a Hablando de Cine, un programa donde, bueno, pues recorremos todo el fascinante mundo del cine, recuperamos a algunos directores de los que ya no se habla, o recuperamos a directores de los que se habla, o directamente hablamos con un director con el que se habla, que es Rafael Lecordón. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias, mi programa es tu programa, como bien sabes, pero vamos, en cierto modo. Bien, vamos a procurar, vamos a procurar no desmerecer. Estupendo, estupendo. Yo hablaba de directores de los que se habla o no se habla, porque no sé exactamente si se habla quizás con un ciclo que ha habido de cine, en la 2 de Televisión Española, con, bueno, pues hay algunos portales que están saliendo de Cine Español, se puede recuperar, se puede retomar el cine de un director muy valioso, que curiosamente, el otro día que teníamos, bueno, pues una especie de charla, tertulia sobre los premios de cine, no recibió prácticamente reconocimientos, hasta el Goya de Honor, que bueno, es un buen reconocimiento, como es Manuel Murotti. Manuel Murotti, sí. El tema de los premios que dan los países, el Oscar en Hollywood, de reconocimiento al final de la carrera, que aparece Charles Chaplin allí, viejecito y tal, igual, y que además cuenta su hija, que se levantó de la silla donde le llevaban por esos pasillos, para salir a saludar de pie, pero luego volvió a la silla. Creo que son estas falacias, de alguna manera, de la sociedad entre comercial, crítica, que conforma el entorno de la vanagloria de los premios, ¿no? Porque el otro caso, verdaderamente, que clama al cielo, es el de don Alfred Hitchcock, perdona, Sir Alfred Hitchcock, que tiene como seis... Sí, que le hicieron Lord en... Le hicieron Lord, Lord, sí, sí, Lord Alfred Hitchcock. ¿Qué tenemos? Que este hombre, que hacía las obras maestras, mientras desayunaba, no tuvo el Oscar. Pero ni el San Sebastián, cuando estuvo... Bueno, pero el San Sebastián, por vértigo, tuvo un reconocimiento, eso está muy bien, después de que Calles de Cinema, le reivindica como un mago, un maestro y, por encima de todo, un gigantesco creador. Pero en Jolibu no. Y entonces hiciera náufragos, hiciera Rebeca o hiciera Recuerda o hiciera Con la muerte en los talones o tal, no les convencía para nada, ¿no? El monstruo... Quizá porque era un maestro tan absoluto que podía poner evidencia a todos los demás, ¿entiendes? Pero bueno, yo al final, antes, por la perseverancia de Gisco, de ir allí con su marca Pasos a recoger el premio, pues te conceden ese reconocimiento. Y aquí sucedió con Manuel Murotti. Manuel Murotti tiene reconocidas, por la crítica joven, por lo menos cinco obras maestras. Vamos a hablar de ellas, porque Manuel Murotti es el tema del día. Perfecto. Cinco obras maestras. Con lo cual, damos al tema del día, porque si lo hacemos en las películas favoritas, en esas son solo tres. Así que decías que cinco obras maestras tiene Murotti, ¿serían? Pienso, pienso. Sí. Murotti, vamos a situarlo un poco... Sí. Director gallego, nacido en 1908. En 1908. No, el 25 de octubre, según tengo notas. Vigo. Estuve en Vigo, por primera vez, hace apenas unos meses, proyectando mi película Todo Mujer. Me trataron maravillosamente. Y encontré en Vigo la ciudad más del este. Yo, si me dicen que estaba en Praga, no hubiera distinguido la posibilidad Vigo o Praga. Es de una ciudad fantasmagóricamente perfecta, hermosa. Es puro cine. ¿Entiendes? Aparte de la gente comiendo ostras, que siempre tiene algo de sensual, sospechoso y dramático. Pero tienen un arquitecto, ¿no? Es que estoy situando la infancia de este hombre. Sí, sí, sí. Está muy bien. Vigo tiene aparte de Antonio Palacios, que para lo que situemos es el autor del Palacio de Correos, hoy Ayuntamiento de Madrid, Palacio Maudes, Círculo de las Artes. Un gigante del tamaño de Gaudí. Esto lo tengo absolutamente claro. Pero es que allí tiene cantidad de edificios, al ser de allí. Y un teatro. El teatro se puede rodar perfectamente el fantasma de la ópera número dos. Es absolutamente abducible a nivel creativo. Este hombre, Manuel Murotti, va a Cuba. Yo creo que Cuba está más cerca que Madrid. Incluso hoy, ¿no? De Galicia, pues seguramente. Porque el centro gallego de La Habana era aquello inmenso. Y el centro gallego de La Habana decían también que lo había hecho Palacios, pero creo recordar que no. Pero que era del estilo. Sí que era del estilo. Había gente que decía que si era de estas cosas, que también ocurre el de la SGAE, que si lo ha hecho Gaudí, que no es Gaudí. Y pues igual ocurría con el enorme, fantástico edificio del centro gallego de La Habana, que era, claro, creo que es un hotel. ¿Algún discípulo? Algún discípulo. En cualquier caso, digo que está más cerca porque coges el barco y llegas. Pero tú coges un... Hay dos ciudades que son inasequibles. Una de ellas supongo que será Vigo y la otra por carretera. Y la otra, claro, está en Cáceres. Pero supongo que el alma de Murotti se transforma en poeta cuando pasa de, entendamos convencionalmente, las brumas de Galicia a el sol, la luz, la sensualidad mítica de lo que se ha dado en llamar esta zona de todo el entorno de la gloriosa Cuba. De la gloriosa La Habana, supongo que es donde sería. Pero allí el hombre, siempre muy científico, se concentra en estudiar Derecho. Manuel Murotti pasa a Madrid y rueda una de las películas referentes de los años 40, con Susana Canales. Las imágenes son inolvidables. La secuencia, digamos, inimitable, insuperable, se puede igualar, pero es muy difícil, se puede equiparar, pero es muy difícil superar, que es cuando Susana Canales decide, esto es precioso, incluso contándolo, es muy dramático, en una mañana de brumosa y terriblemente lluviosa, aquí retoma él su Galicia, se decide suicidarse en el viaducto de Madrid, antes de la mampara. Estás hablando de cielo negro. Cielo negro. Sí. Sí, porque en esa época no existía la mampara. Sí, pero es fundamental dar estos datos, porque a veces no sabemos el significado de un tiempo en el que se vive, no se sabe. Sí, era quizás el sitio como, por así decir, muy entre comillas, referencia, un poco por las personas que se querían suicidar, pero también hay que conocer, para ver la grandeza de ese plano al que te estás refiriendo, la zona. Quiero decir, y cómo rueda él todas esas casas, el interior donde vive ella y todo esto, estabas tú diciendo. Es fantástico, ¿no? Pero la escena en sí, a veces a un director se le puede juzgar por una escena, después de todo a los pintores se les juzga por un cuadro. Sí. ¿Entiendes? No creo que la gente, el público en general, la humanidad entera, vaya más allá de las meninas, ¿no? ¿Entiendes? Porque yo creo que la rendición de Breda, de las hilanderas... Sí, quizás están en otra categoría, pero ya es las meninas como referencia. Sí, entonces Buñuel pues tiene en la maravillosa Viridiana la escena de los mendigos. Hombre, yo te diría el ojo del perro andaluz. El ojo del perro andaluz, pero puede ser Dalí también, ahí lo tiene que compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo está rodado el hecho de que esta presunta suicida o suicida en sí se vaya a arrojar? Yo es que no he visto más realismo en Spielberg, ya no me remonto al cine neorealista aquel. Es que no veo cómo ha podido sin transparencias, sin trucos, sin... De ninguna manera obviando la realidad en sí, qué barbaridad. Es cómo ha podido... Yo una de las cosas que lamento es no poder preguntarle a este buen hombre cómo rodó esos planos. ¿Cómo transmitió el hecho de que esa mujer, evidentemente, el público siente la idea de que se va a lanzar al vacío? Porque lo sentimos. Total, que ella oye unas campanas, un recurso cinematográfico evidente. Sí, porque es el audiovisual. Entonces, es tan importante, en muchos casos es el... Así como hoy en día se utiliza mucho el sonido para inspirar terror, también el sonido te puede venir de otro plano en muchos sentidos. Totalmente. Supongo que esta mujer le transportó a otros momentos de su existencia, que es lo que tiene la campana en sí misma. Yo recuerdo en el pueblo cuando estábamos jugando en la era, o trabajando, mejor dicho, trabajando en la era, y soñaban las doce en la campana, parábamos y tirábamos de la bota. En esos momentos es una Arcadia feliz, que no olvidaré nunca, porque tenía el color de la parva, pero el sonido también. Total, que esta mujer, al oír la campana, recupera su yo, recupera el estar en el mundo, y se traslada hasta la iglesia, mejor dicho, basílica, de San Francisco el Grande. Y el director, en vez de rodarla en cuatro, cinco o seis planos, lo rueda en un solo plano. En un plano secuencia. En un plano secuencia. En un plano secuencia. En un plano secuencia de cielo negro que ha quedado, como dices tú, para la historia del... Yo ya no te diría la historia del cine español, porque además cuando son directores españoles solemos tener a ponerle, tendremos a ponerle ese adjetivo, ese calificativo de español. No, a la historia del cine, simplemente. Era su segundo largometraje, su segunda película, pero ya la verdad que quedó para la historia ese plano secuencia. Sí, sí. De cierto modo angustioso, pero lo evolucionante, pero claro, lo que termina transmitiendo es como dices tú, tú, sería como para hacer un ejercicio hoy en día de, haz lo mismo, haz con plano secuencia o córtalo. La pones a ella por delante, luego por detrás, pones un plano detalle de la mano, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. Fue la idea genial. Y sobre todo luchar en producción, porque claro, cuando ves las fotos con el camión, las mangueras, todo el protocolo, se dice que en el cine la lluvia no se ve. Y sucede cuando se transmite un partido de fútbol y está diluviando. Sí, que no parece a veces que llueva. ¿Está lloviendo o no? Sí, buscan un plano específico para que veamos que Ronaldo se está mojando, ¿no? Pero en general la lluvia es transparente, no deja de ser una frase. Entonces, yo hay veces que dudo si Ronaldo se moja, pero lo dejamos para otro día. Bueno, bueno. Lo dejamos para otro día, sí, sí. Conclusión, sí, sí. Entonces tenemos que parece ser que si mezclas el agua con leche, la cámara capta el contraste, ¿no? Sí, eso decían. ¿No fue de los primeros que le hizo Kurosawa? Posiblemente, posiblemente. Sí, creo que lo hemos hablado un poco de eso. La verdad es que... Pero el trabajo que debió ser esa escena, porque hoy en día, bueno, te coges un Steadicam, más o menos puede ir bien la cosa. Pero en su momento ni las cámaras eran tan ligeras como ahora, ni, bueno, era... En cualquier caso es todo un trabajo de producción y artístico, pues, muy reseñable. Yo creo que si tuviéramos en España la conciencia de la cultura en todas sus manifestaciones, como tienen los franceses, perdona, que esta es una frasecha que se dice constantemente. Pero es que es lo que es verdad. Pero es que es verdad. Nosotros, quizá existe el prejuicio lógico de que ser artista en España es hambre, ¿no? ¿Entiendes? Es, de alguna manera, es sufrir, dijo él. Entonces, claro, se supone que un artista, aunque tenga un reconocimiento, es si lo tiene fuera. Yo creo que si Picasso se llega a quedar en Málaga, no. Siempre hubiéramos tenido cierta prevención. Sí, a lo mejor hubiera tenido que esperar ahora que han abierto distintos museos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo creo que viene el prejuicio al artista en España, viene de que es un ser hambriento. Y el sistema lo debe de ver así por la catarata de premios que caen sobre los artistas, ¿no? Porque, y de hecho es una evidencia, porque fíjate, Galdós, don Benito Pérez Galdós, egregio canario afincado en Madrid, que, de alguna manera, este hombre, que creó su propia editorial, la calle Hortaleza, todavía hay una placa que lo dice, este hombre estaba en la más absoluta de las ruinas. Y había hecho, no sé cuántos volúmenes tiene su ópera magna en su totalidad. Y hubo que darle un homenaje. Pero encima le negaron el premio Nobel. ¿Sabes que para el premio Nobel hay que presentar unas, digamos, unas ponencias? Sí, hay mucho follón. Pues aquí, que si vaya en clan, le llamaba Benito el Garbancero. ¿Me sigues? Hay una carta que me conmueve enormemente de Galdós a su hija, que no se casó, pero era muy macho, ¿sabes? Perdona la expresión. Tú sabes que yo nunca te interrumpo ni corto de más, pero vamos ya más de la mitad del programa y hemos hablado solo de ciego negro. Mi amigo Galdós lee esa carta, lee esa misiva, le escribe una misiva a su hija y le dice todavía el periódico no me ha mandado las cinco pesetas por el último artículo que he escrito. Cuántito me lleguen te las haré llegar. Luego la casa, en el avión es Lava, la tiraron. Queda una placa al lado de un banco. Sarcasmo absoluto. Bueno, la placa es bonita. La placa es bonita. Y en cuanto a... Si yo todo lo que estoy diciendo de Galdós, la conmiseración hacia los artistas en España, tiene que ver con Manuel Burotti. Lo que pasa es que... Claro, pero tú estás acostumbrado a hacer largometrajes y nosotros este programa es un corto. Eso sí. Bien, pero el público tiene memoria larga y atención total. Vamos a por ello. Eso es muy bonito. Yo creo que Manuel Burotti, por encima de todo, era un héroe. Sí. Era un héroe. Un hombre que cuando hace esas películas prodigiosas luego pasa a hacer cine comercial, que es el acto de heroicidad para el talento más grande que se necesita. Tener talento creativo y por falta del eco de la sociedad en sí, tener que hacer películas comerciales. Pero es que además se va a Estados Unidos encargado de vender las películas españolas. Y le recuerdan en un despachito a Manuel Burotti, en Nueva York, despachando las películas españolas por si alguien venía... Supongo que siempre viene a decir me deja usted una copia para pasarla en mi club y tal. Pero entró un señor de Hacienda, que es lo genial de Estados Unidos. Yo creo que funciona porque es muy eficaz el tema de la hacienda en Estados Unidos. Y entonces dice, bueno, presente usted las cuentas y las ganancias y tal. Y él, y en un pronto, el que lo escribe, que estaba allí, dice precisamente este señor, que tal, es mi abogado y era un señor que le estaba visitando. Pero yo es que tengo que hacer una gestión y me tengo que ir. Y le dejó. Con el otro que estaba ahí le dejó. O sea, que tenía una capacidad extraordinaria de hacer lo imposible. Desde luego. Yo hablando con Juan Mariné, el ínclito director de fotografía, con más de 90 años y más erguido... Y una energía tremenda. ...que la estatua de Don Quijote en la plaza de España, que ya se la van a cargar y todo esto. Sí, que va a dejar de estar erguida. Sí. Entonces, este hombre me decía, el director de fotografía, que era fantástico como en la montaña reunió para la película Orgullo todas las ganaderías. Sí, porque no eran cuatro vacas de aquí, eran las ganaderías del entorno para hacer esa diáspora huyendo de la sequía. Sí. Te imagínate un equipo de cine que somos muy melífulos por el general. Hay héroes en el cine también, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay héroes. Te cuento la nudo de Sam Peking Park, o no es el momento. Cuéntala de Sam Peking Park y pasamos a las películas favoritas tuyas. Vale. Bravo, Munol, Munotti. Pues yo participé en una película en que trajimos a Munotti. A Munotti no, a Sam Peking Park, que es el gran director de... Munotti apareció como actor, la de Segundo López Aventurero Urbano. El Segundo López, sí. La película Ana Mariscal. Ahí fue la única vez que hizo como actor. Pero decías tú lo del caso de Peking Park. Peking Park. Que era famoso por ser un buen director de cine y era también muy famoso en los bares. Y muy bravo. Este hombre, que es el director de Grupo Salvaje, que como una película determina una carrera, lo trajimos a España. Yo estaba en la cuestión, yo era... Y la balada de Kibblehout. Y la balada de Kibblehout te la podría cantar yo entera a casa. Ah, bien, sí. Que me encanta. Aquello de... Butterfly mornings, Butterfly mornings and wildflower afternoons. Un día tienes que cantar tú porque yo te he oído en radio pero no te he oído en tele. Decías que trajisteis a... A Sam Peking Park. Yo estaba encargado de que no se nos escurriera mucho en Hotel Palace. Sí, sí. Y entonces vino para trabajar en la película. La película se llamaba El pasota con corbata. Y increíble película, pues estaba todo el cine español en él, incluido Luis García Berlanga. A lo que vamos. Sí. Total, que se negaba a rodar mientras no le diéramos un millón de pesetas. Oye, Sam, pero si tú nos has dicho que si te pagábamos un avión de primera, un buen hotel y venías acompañado por tu abogado, tú salías en la escena. Pues no, me dais ahora un millón de pesetas porque le gustaba hacer estas cosas de vaquero y entonces no hubo manera. Bueno, llevarme al sitio donde queréis rodar y le llevamos a un escenario del oeste cerca de Colmenarejo. ¿Colmenarejo era Colmenarejo? No, no, no era Colmenarejo. ¿Colmenar? Colmenar. Colmenar. Y cuando llega allí dice, después de estar una semana detrás de él para que saliera a rodar todas las mañanas y decía que no. Dicen, yo aquí no ruedo, no he venido a poner mi cabeza en este montón de ruinas. Y era lo que te quería decir, romper una lanza, porque he dicho que los del cine son muy meliflos por Murotti y sus ganaderías allí en el monte, conduciendo. Pues este señor, el cámara, le dijo, mira, San, eres un gran hombre y te admiro, pero te voy a dar, voy a decir la palabra más convencional, te voy a dar dos bofetadas, dijo la otra, como no ruedes inmediatamente. ¿Con qué talante lo diría? ¿Con qué tono lo diría de conquistador de oro? Bueno, de oro no, porque los de oro son todos unos miserables. Sí. De conquistador ensoñado, ¿no? Que San Pekin, como un corderito, dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es así. Vamos a ver entonces cuáles son las películas, las que podemos decir favoritas, las referencias que podemos dar de las películas de Murotti, si te parece. Muy bien. Vamos a para ello. A ver, Rafael, yo creo que la última vez que me dijiste una lista, porque además creo que la lista la tengo por aquí, ahora si no vuelvo a buscar, pero tenemos unas cuantas de referencia. No sé si está cielo negro, yo creo que cielo negro tiene que estar indefectiblemente, hemos hablado, es lo que más hemos hablado. Aparte de cielo negro, entonces estaría orgullo. Pienso que sí. Y aparte de orgullo, ¿qué tendrías? Porque yo no sé si decirme por Fedra o el batallón de las sombras. Yo últimamente, curiosamente, he visto, es que perdona, esto de ser un anciano es terrible, el batallón de las sombras se rodó donde está ahora el corte inglés de Arguelles. No me digas. Sí. Y por ahí rodaste tú. Ahí rodé yo tres cortometrajes. Uno de ciencia ficción, otro de tiempo real y otro del siglo XIX. Colamba, la zona era estupenda para rodar. Era maravilloso el borado, era maravilloso, maravilloso. Y allí se rodó el batallón de las sombras. Entonces le tengo cierto cariño porque, bueno, la tragedia de construir bancos, hoteles y el corte inglés. Pero siempre tengo en mi imaginación ese prodigioso barrio, se llamaba el barrio de Pozas. Muy querido por Galdós, no, por Pío Baroja porque los personajes normalmente vivían allí. Total, que el batallón de las sombras la has visto hace poco y tiene unas secuencias tan prodigiosas. Hay una secuencia de Emma Penella, artista fechitiche del genial Muroti, en que de prostituta pasa a integrarse en la sociedad con el sentimiento del admirador. En vez del admirador decir convencionalmente todas las películas de la mujer de mala vida y tal, asume que era Aurora Bautista en su plenitud, perdona, Emma Penella, Emma Penella, en la plenitud de Emma Penella. ¿Y cómo va el director Muroti va integrando a la prostituta en la cotidianidad? ¿Cómo la prostituta, en este caso, Emma Penella, empieza a fregar la escalera de la casa donde viven, desde abajo hasta arriba, con el cepillo de raíz y con el jabón lagarto gigantesco, el jabón de sosa? Sí. Y cómo el posible amante o novio o adorador se va aprendiendo de esta mujer que escalona el escalón. Yo creo, insisto también, que este hombre, yo no sé si tiene películas al 100% perfectas, pero las secuencias cuando las cierra, es que tendría que ir a los gigantes del cine para equipararme a escenas tan maravillosas como las que organiza Manuel Muroti. Entonces, claro, en Fedra, pues claro, Fedra tuvo todos los reconocimientos porque es un clásico, ¿verdad? Seneca, creo que sí, es la obra de... Entonces, o sea, que no es la versión originaria. Sí. Y hace un trabajo Penella y Enrique Diosdado tan extraordinario con un Vicente Parra en la plenitud de la belleza, porque hay que recordar que Vicente Parra era un galán de una belleza que ríete tú de Tom Cruise. Era el galán número uno, desde luego. Y entonces, en la plenitud de Muroti, con ese sentido clásico, dice, pues estos griegos como Alejandro todos rubios y le tiñó de rubio a Vicente Parra, ¿no? Efectivamente, la que estaba consultando está basada en la obra de Seneca y además eso, tenemos dos minutos, pero sí quería aprovechar para subrayar el valor de Muroti no solamente como director, sino como guionista. De hecho, como guionista incluso surgieron películas, bueno, series, como La Barraca o Los Gozos y las Sombras, que él había escrito Los Gozos y las Sombras, no, Cañas y Barro, Cañas y Barro, que él había escrito los guiones y que se hicieron a posteriori, pero, por ejemplo, volviendo a Cielo Negro y en general en sus películas hay esos pequeños matices, esa pequeña sonrisa, ese pequeño humor que caracterizaba ese cine español de los años 50, sí, más bien, de los años 50, que todavía vivía del humor que se ha dicho siempre de la codorniz, que te habla de una lucidez de una persona a la hora de ver la vida, a la hora de valorarlo todo, que creo que en parte el cine español se puede haber perdido un poco, tú lo sigues manteniendo, pero necesitamos recuperar eso ya no en el cine español, sino en el cine en general. Puedes tener un drama tremendo, pero entre medias que aparezca la lucidez, la brillantez, algún momento del humor que al fin y al cabo es la forma de comunicarse entre personas inteligentes, como decía Neville. Y ya que he citado una frase, ¿por qué no cerramos el programa con tu frase? Pues vamos a dar paso, piénsadela, piénsadela, a la sección de la frase de Rafael. Bien, Rafael. Bien. Estaba dirigida, por si hay algún noctámbulo que en este momento esté viendo este programa, lo cierro con... Y si además quiere hacer cine, es joven, quiere ir a Hollywood, quiere hacer 2.000 copias de sus películas, yo le diría no vayas a Hollywood, quédate en casa viendo DVDs del cine clásico americano. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea. Yo respeto tu sección de la frase, no vamos a hacer una segunda parte de aquel que hicimos de cine clásico o cine contemporáneo, pero lo que sí nos podemos quedar también es, pues tanto con los DVDs como con... Por internet ahora mismo se puede ver muchísima, muchísima parte de la filmografía de Murotti, que como dices, bueno, tiene esas grandes obras, tiene esas obras más comerciales, con José Lito, por ejemplo, que hizo y que es un director a reivindicar y a encontrar en las esquinas de sus películas muchísimo arte. Pues gracias por estar con nosotros, Rafael Gordon, quedamos emplazados por un próximo programa, que todavía nos queda mucho en el cine. Yo, mientras tengas tú y el público paciencia para escuchar a un anciano que insiste en haberse quedado con los 12 años, porque hablo y pienso y deduzco con la misma emoción de cuando tenía 12 años. Pues yo creo que sí que lo tenemos, claro que seguro que sí, seguro que ustedes también y bueno, pues quedamos emplazados para otro programa, ya saben, Hablando de Cine. Hasta la próxima. Chau.